El título de esta columna, en realidad, no les obliga, está tomado de un informe que ayer difundió Fiel. Realmente, si uno lo piensa, lo que entró en crisis en la Argentina en estos últimos dos meses, especialmente, es esta política de gradualismo, que íbamos a bajar durante varios años el déficit fiscal y la inflación, mientras tanto financiábamos con deuda externa, hasta que en abril, mayo, especialmente, explotó. Este esquema hubo que recurrir al Fondo Monetario, ahora hay que bajar y dar de nuevo. Y la verdad, Hugo, es que si uno mira todos los indicadores que se dieron a conocer ayer, empezando por el relevamiento de expectativas del Banco Central, que no es del Banco Central, sino lo que piensan unos 60 consultores, exacto, vos lo explicabas hoy temprano, porque te digo que hasta hay colegas que tienen dudas, si esto es del Banco Central. Yo escuché a colegas, pero el Banco Central dice. Claro, exactamente. Esto no es lo que dice el Banco Central, sino el promedio o la mediana, con más precisión, de las opiniones del mercado. ¿Qué dicen esos números? Hace un mes se creía que este año cerraba con una inflación del 22%, ahora que va a cerrar con el 27,1%. La inflación núcleo, dos puntitos menos, pero esto, en un mes, sumaron 5 puntos estas dos previsiones. Por otro lado, vamos al crecimiento del PBI. ¿Te acordás que el gobierno siempre sostuvo que a medida que la economía crezca a 3, 3,5% anual, aunque no hiciera mucho con respecto al tamaño del Estado, bueno, con un PBI más grande el Estado se achica en términos relativos. Bueno, el año pasado la economía creció menos del 3, 2,9%, ahí en el poste, pero la perspectiva para este año cayó más de un punto en un mes, ahora es de 1,3%. Y se pronostica que tanto, 6 meses de recesión para hacerlo corto, tercero y cuarto trimestre pueden ser recesivos y restarle peso al buen año económico que había arrancado en 2018, en los primeros trimestres. Y la otra previsión es que va a pasar con el dólar. Bueno, está calculado como mediana, porque el promedio distorsiona, que un dólar para diciembre de 27,40 pesos. Hace un mes los mismos analistas pensaban que iría a ser de 22,60, algo que ya luce absurdo si se tiene en cuenta que el dólar ya está alrededor de los 25 pesos. Ahora, uno ve esto y dice, panorama negro, ¿se le puede buscar un costado optimista? Si las cosas funcionan como debieran. Es que para 2019 y 2020 se pronostica un crecimiento de 2,2 y 2,8. Que la tasa de interés a partir de junio, julio, empieza a bajar gradualmente, de a dos puntitos, y deja de tener estos niveles exorbitantes que frenan la actividad económica. Y que nos olvidemos de la inflación de un dígito, al menos en los próximos dos años, porque se pronostica un 19% para el año que viene y un 14% para el 2020. Todo esto, Hugo, está atado, incluso un dólar de 31,80 para fin de 2019, está atado a que el acuerdo con el fondo salga, cosa que seguramente va a ocurrir, y a que se cumpla algo que la Argentina no tiene un antecedente sintachable, sino más bien lo contrario. Pero creo que en el mercado está esta expectativa de ajuste de cinturón en los próximos meses, y bueno, empezar a asomar la cabeza. ¿Se podrá? No lo sabemos. Déjame que te haga una apreciación política que tiene que ver un poquito con la charla que teníamos antes con Jorge Giacobbe. Bueno, el tema de la relación entre oficialismo y oposición, entrecambiemos el peronismo, por decirlo de otra manera, resulta impresionantemente bueno para los opositores, porque el trabajo sucio estaría dispuesto a hacerlo Macri. Con lo cual, el cumplimiento tendría después, si gana la oposición, que hacerlo la oposición. ¿Qué garantías hay que el peronismo después cumpla? Buen punto, buen punto. No, porque digo, tiene antecedentes por el no. Ahora, en lo inmediato vamos a poner en contexto incluso algunos títulos periodísticos. La recaudación en mayo subió un montón, 43% con respecto a un año atrás, pero tengamos en cuenta que ahí pesa no solo la inflación y la actividad económica, sino también todo lo que es comercio exterior, los derechos de exportación, que son bajos, y los de importación, que son más amplios, en realidad suben al compás del dólar y esto aliviana una parte del ajuste. Pero por otro lado, la subida del dólar aumenta el peso de los intereses de la deuda contraída para financiar el déficit. También hoy los diarios dicen que en abril la cantidad de escrituras creció 47%, cosa que es cierto si se la compara con respecto a un año atrás, 48% en realidad, fue 47% y 9%. La noticia no es esa. Es que si uno la compara con el mes anterior, con marzo, retrocedió 1,7%. Y esto es lo que hay que mirar como dinámica, como vos decías, de estos procesos. Y finalmente... Bueno, además, perdóname, en abril no estaba desatada la gran crisis. Exactamente. Todavía falta pasar a precio, parte de la devaluación, pero eso depende de la demanda. Pero ayer mismo hubo, y con esto cierro, se conocieron dos datos, dos decisiones del gobierno. Una que ya estaba anticipada, aumentar en 100 productos la lista de precios cuidados. Entonces, esto sirve si hay abastecimiento permanente, porque a veces está el cartelito y la góndola vacía. Pero, sobre todo productos, no me gusta la palabra, pero las define farináceos. Todo lo que tenga que ver con harina de trigo, pan, fideos, pal, etc. Porque ahí pesa la devaluación y esto es una forma de dar un alivio. Y la otra es un anuncio de María Eugenia Vidal, lo creo que es para la Nación, únicamente, de que va a haber líneas de créditos para pymes a tasas de 20 a 25% anual y plazos de 5 a 8 años, porque el crédito va a ser un bien más escaso. Tasa negativa, ¿no? Tasa negativa para la expectativa de inflación que estábamos viendo. Aquí en los bancos, supongo que será Banco Provincia en ese caso, habrá un mix de líneas, hay algunos que son créditos con uva, depende del uso. Pero, bueno, esto revela que el gobierno se está dando cuenta que estamos frente a una situación que no tiene nada que ver con el escenario que podría haber pensado en enero o febrero.